La potencia musical Estamos en la parte final Así que quiero invitarles a bailar a todo el mundo Entrando en la parte final Que vivan los compadres Y que beban Yo quiero que cante todo el mundo esta canción Abrazame Ustedes Abrazame Cuanto tengo sin ti Perdóname Por hacerte sin ti Perdóname, perdóname Abrazame No detenga el rector Abrazame Dí que todo pasó Perdóname Por Dios Perdóname, perdóname Vuelves a comprender Hoy que te diga Dios Hoy duermo de tus besos Sin motivo ni razón Vuelvas a empezar Y un saludo para la chica de azul La mujer más alegre ¿Cómo dice? ¿Dónde está la pareja más alegre? ¿Dónde está la pareja más alegre? Dí que te idea? ¿Dónde está la pareja másyzada? obrunam Mientras no te veo más te extraño. ¡Ay mi amor! ¡Mi amor! Los que están en la mesa también cantamos. Los que están en la mesa también cantamos. La paz de la tierra. Pronto estaremos juntos. Te quiero tanto amor. El tiempo pasa, espérate. Volveré. Pienso en mi siempre así. ¿Qué tiempo pasará? La paz de la tierra. Te quiero tanto amor. Tu mano no es un siglo y yo. Volveré. Pienso en mi siempre así. ¿Qué tiempo pasará? Capaz de la tierra. Capaz, capaz, incapaz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.